Música Buenas tardes, aquí se viene ejecutando el parque de este sector, lo que es Santa Cruz. El monto de inversión es 144.997, 7.000 soles. ¿Cuál es la modalidad? Administración directa. Administración directa. Sobre la parte técnica, el ingeniero nos puede... Sí, sí. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en lo que respecta al avance de esta obra y cuándo prácticamente se cumplen los plazos? Bueno, referente al avance de obra, ya estamos a un 45% de avance. Y referente a los plazos, el plazo de ejecución es de dos meses. Se ha empezado la obra el primero de junio y ya debemos estar terminando el mes. ¿En qué consiste la obra exactamente? Exactamente. Sí, la obra consiste en un parque, el cual cuenta con un anfiteatro. Un anfiteatro, cuenta con dos zonas para bancas y también tiene una especie de plaza hundida, una plaza pequeña. En eso consiste la obra, después tiene todo lo que son los pisos, el piso es piso adoquinado y las perimetrales es vereda del cemento oculto. Bueno, ¿está especificado también la electrificación o eso va a ser en otra etapa? También está contemplado tanto el riego de las áreas verdes que tiene y también está contemplado la iluminación. ¿Te traza un cerco perimétrico? No, el parque, este parque no, este parque no lleva cerco perimétrico, es un parque abierto. ¿Area verde también va a contar? Sí, va a contar con área verde y bueno, con todo lo que es la iluminación y los puntos también de arriba. ¿Nos reitera el porcentaje, el avance? Ahorita en el 45% de avance de la OPA. ¿La empresa que está circulando, administración directa? Es de administración directa. Ah, sí, es de administración directa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya lo manifestó el ingeniero, ya está, en este mes se debe estar culminando, que era preocupación por parte de la población de que se culmine antes de agosto, porque ya que ellos tienen una fiesta patronal y lo celebran su aniversario para esa fecha y bueno, que estén tranquilos que la obra se va a culminar en el plazo que se haga.